Solamente una vez Amé la vida solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi cuerpo Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón La derecha que cantan Pero ese62 Sincron La luz Gracias por ver el video.